Tele y reportaje. El Silidia Izquierdo es diputada del PRD y ha sido aludida esta mañana por Juan Manuel Fósil, está en la línea telefónica, quiere hacer algunas precisiones. El Silidia, buenos días. Buenos días, Emanuel, muy buenos días también a tu auditorio, y de manera especial, un saludo a los tabasqueños y también a los perredistas. Me da muchísima pena, de verdad, de siempre poner en claro, que evidente la situación que impere en el PRD. En el PRD, aunque hoy estatutariamente han desaparecido las corrientes, bueno, tenemos que aceptar que siguen, que siguen imperando en el PRD, y que cuando no se hace el capricho de una de esas corrientes, salimos a los medios a decirnos de todo y por todo. Y bueno, y yo siempre voy a decir que no voy a aceptar Emanuel, ni de Agustín Silva, ni de Fósil, ni de Gaudiano, que se me aluda, y que siempre se me trate como corrupta, y que me vendo, o que tengo intereses económicos en las acciones que hago. Yo sí le quiero aclarar a Juan Manuel, que lo que he monitoreado, efectivamente no dice mi nombre, pero está diciendo solamente que hay dos diputados del PRD que son honestos. Y bueno, yo creo que en la Cámara somos seis diputados del PRD. Si los demás son deshonestos, honestos, no me consta, y tampoco, con mucho respeto le digo, no me importa. Pero sí puedo hablar de mí, y puedo hablar de lo que ha sucedido en el PRD. Le recuerdo a Juan Manuel que fui la primera en que los buscó a él y a Gaudiano por separado, para que, bueno, pues, hiciéramos un frente común para buscar la unidad en el PRD. Y más que una cuestión personal, creo que el PRD hoy más que nunca necesita de la unidad. Una unidad que estamos muy lejos de hacerla por egoísmo. Personalmente hablé con cualquiera de los dos, y ninguno está dispuesto a trabajar en la unidad. Hay mucha soberbia, se lo quiero decir, a los militantes del PRD, por ambas partes, ninguno, solamente es una simulación la unidad que pretenden, y así no vamos a hacer nada como PRDistas, eso sí se lo digo. Y también decirles, decirle a los militantes de manera especial, que con un partido dividido no creo que avancemos mucho. Yo creo, Juan Manuel, que para que tú hables de que hay, de que nos hemos vendido, que hay dinero de por medio, tienes que tener las pruebas. Yo lo que sí digo es que el comportamiento de cada quien se hace evidente lo que somos. Yo le quiero decir a Juan Manuel que ahora, que ya no está en el PRD, en la dirigencia estatal, que por cierto, muchos hemos contribuido para ello, bueno, ahora sí los demás son corruptos. Yo recuerdo que Candelario, ¿dónde está? Candelario fue del equipo de Fósil, Candelario se fue a Morena, Candelario hoy tiene un cargo a nivel federal de Morena, entonces mejor creo que nos debemos de quedar callados, creo que debemos de trabajar en unidad para el PRD, debemos de estar haciendo afiliación en el PRD, y bueno, simple y sencillamente, este, creo que no estás siendo muy preciso en las situaciones que estás comentando. Yo sí te reto que si hay dinero de parte mía, o de Agustín Silva, hacia mí, que tú lo demuestres, yo no voy a aceptar nunca que se me acuse de lo que no soy. Efectivamente, sí, apoyé, pero apoyé para mi ratificación, eso no se considera lo que, yo soy la vicecoordinadora, y si mi voto era para ratificarme como vicecoordinadora, pues lo tenía que hacer, y no es tanto estar apoyando a un grupo o a otro, simple y sencillamente, en política hay que avanzar, y si en este momento yo quería avanzar, tenía que usar mi voto. Aunque llamó la atención el Silvia, porque tú hace algunos meses, pues lo que quería hacer era que saliera Agustín Silva, por eso nos sorprendió mucho cuando, a muchos cuando lo ratificas. Sí, sí, este, Manuel, pero no es a costa de otros. Yo te voy a decir, no tengo nada que esconder, estuvimos consensando, cada quien tiene su posición dentro del Congreso, no vamos a lograr nunca la unidad, hay situaciones que son evidentes en la Cámara, y para toda la ciudadanía, estamos todos polos opuestos, nadie cede, nadie quiere acuerdos con nadie, y no estamos en la selva, Manuel, somos representantes populares, y no estamos haciendo nada, y no estamos haciendo nada como partido, no estamos haciendo nada como Congreso, y yo lo que sí quiero dejar en claro, que no soy ninguna palera, porque ahí están en evidencia, como voto, yo no tengo línea, no traigo línea para estar apoyando a Morena, soy congruente y lo voy a seguir haciendo, y efectivamente estuve en contra, y he estado en contra de Agustín, porque nunca me ha gustado que estemos de servirles al gobierno, tenemos que hacer nuestro papel, eso no quiere decir que siempre vamos a estar en contra de todo, cuando son beneficios para los ciudadanos lo hemos hecho, y así va a seguir siendo mi postura dentro de la cámara, una cuestión es la cámara, otra cuestión es la, el PRD, y voy a seguir siendo congruente, pero no voy a aceptar que una gente que ha sido cuestionada en el PRD, y hablo de todos los grupos, que me cuestionen y que me acusen de algo que no les consta. Vamos a escuchar que nos tiene que decir, Juan Manuel Fosil. A ver, te estás escuchando. No, yo le preguntaría a Elcilidia si se siente representada con Agustín Silva, sí o no. ¿Elcilidia? ¿Te representa Agustín Silva? Es representada por Agustín Silva, Agustín Silva es el coordinador a ese fue el que pusimos en un momento, en un momento decisivo del PRD. Tú lo apoyaste ahora, tú lo apoyaste ahora para que quedara por dos años Agustín Silva. Y eso, lo que tú estás, mira Juan Manuel, lo que tú estás haciendo es por traer reflectores a lo que tú haces, yo lo respeto, lo he compartido contigo, pero tampoco me parece que, bueno. Perdóname, este, yo nada más, yo nada más te pregunto si te representa, si tú lo apoyaste para que quedara dos años más Agustín Silva como coordinador, es todo. Y si decidiste votar por tu interés personal de quedarte como subcoordinadora, apoyar a Silva, bueno, pues significa que no te interesa el partido, ni el pueblo, sino tu interés personal. Hasta ahí quedaría yo. A ver, Juan Manuel, lo voy a decir claro porque sabes que yo no oculto nada. Me quisieron dar golpe de Estado y tú sabes por qué lo digo. Entonces, no soy una chiquita en política, no es mi interés personal, pero no creo y no quisiera aludir a los otros diputados que alguno de los otros diputados represente más al PRD que una servidora, porque yo estoy caminando en las comunidades, yo estoy trabajando, yo hago gestión y no hay un solo diputado. Yo sí te reto que me digas qué diputado del PRD está haciendo un trabajo para el PRD. No hay apoyos, apagan sus teléfonos. Entonces, mira, Juan Manuel, tú tienes una, un, siempre dices, un pensamiento. A ver, no nos vamos a leer la mano entre gitanos y tú sabes que ninguno de los diputados, con todo respeto lo digo, está haciendo un trabajo de base en el PRD más que Humberto Baca. Entonces, de ahí no me puedes decir que alguien puede representar mejor al PRD que una servidora que soy fundadora del PRD y tengo mucha honra. Así que no, no me acuses de corrupta. Y si tú sabes que me dieron dinero, yo quiero que lo pruebes, Juan Manuel, porque no nada más se habla, también se dice y se comprueba. A ver, ya de salida, ¿te retractas, Juan Manuel Fósil, de lo que dijiste al principio? Pues no, me pareció muy extraño y me sorprendió y me decepcionó que hubiera votado por Agustín Silva. Eso es todo. Y si Agustín Silva está pegado al gobierno, pues entonces, ¿uno qué puede pensar? Pero si referías que, bueno, pues eran estos diputados totalmente a modo y que estuvieran recibiendo un recurso. Sí, pudieran estar recibiendo. No te retractas. Sí, es correcto, es correcto. Mantienes tu dicho. Sí, mantengo lo dicho y si quieren hacemos una auditoría a las nóminas. Auditoría a las nóminas del Congreso. Yo quisiera, Emanuel. A ver, yo quisiera. No se retracta, mantiene sus dichos. No, 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 yo me retracto. Yo lo que sí te quiero decir es que si él se ha decepcionado de mí hoy, yo estoy decepcionada de él desde hace mucho tiempo. Y aún así, sabiendo cómo son, porque lo digo en términos generales y voy a aludir a Gerardo y sé que Gerardo también va a salir a la palestra, yo estoy decepcionada de ellos desde hace mucho tiempo. Y aún así, yo he apoyado al PRD la vez pasada en elección, le di todo al PRD. Yo no soy, este, de un día soy perredista y al otro día soy de otro partido. Me mantuve en el PRD a pesar de las traiciones de Juan Manuel y todo el mundo lo sabe. ¿Traiciones de Juan Manuel? Así decepcionada yo cuando me enteré de lo que hizo en la Cámara de Diputados Candelario Pérez Alvarado y que en ese momento, sí, en ese momento era una gente, eh, presidenta del PRD estatal y obviamente amigo de Juan Manuel Fosil. Entonces, Juan Manuel, creo que tú siempre lo has dicho cuando tenemos colas que nos dicen, es mejor quedarnos callados. Tú les decepcionas de mí hoy, pero yo estoy decepcionada de ustedes desde hace mucho tiempo, pero me quedo en el PRD porque sé que lo que está pasando hoy aleja más al prdismo de las, de, de nosotros, pero bueno, simple y sencillamente repito, no me voy a quedar con una acusación que no te consta y que si te consta, hazlo evidente, así que. ¿Y qué va a pasar? Porque ya él acaba de decir hace un minuto que no se retracta, mantiene sus dichos. Y yo tampoco, y ni yo tampoco, y te quiero decir que me decepcioné yo también de algunos diputados, quisieron darme golpe, golpe de estado, como le decimos en política, y eso no se vale. Simple y sencillamente no se vale. La actuación. ¿Valió la pena ratificar a Silva por la vicecoordinación? No es la vicecoordinación, Emanuel. Pues eso dijiste. Todo lo que, todo lo que representa el PRD. Yo estoy consciente. ¿Cómo que todo lo que representa el PRD, si estamos hablando del Congreso? Sí, pues lo que representamos en el PRD, tenemos un trabajo político de mucho tiempo, y si tú no estás con los grupos, te quitan. Oye, Emanuel, esto no es de quitar y poner, es del que tiene un trabajo político de hace mucho tiempo, y así lo que a mí me respalda es mi trabajo político, y sé que muchos militantes del PRD pueden estar mejor, identificarse conmigo, que con las corrientes que están hoy en el PRD. Bien, El Cilide, agradezco tu llamada, te saludo. Hasta luego. Buenos días. La diputada El Cilide a izquierdo, Juan Manuel, pues con este escenario, insisto, y te lo preguntaba en la entrevista, ¿tiene futuro el PRD? Claro que tiene futuro. Mira, pues qué bueno que que hable El Cilide y procure defenderse, la verdad que no me es importante para mí estar en este debate de malas ideas con estas personas que toman ese tipo de decisiones, este. Pero son los que. Ella, bueno, pues son. Tienen grupos, o sea, al final son los grupos al interior del PRD, porque bien lo decía El Cilide, se supone que ya no habían tribus, pero las hay. Sí. Se pueden tomar las decisiones perfectamente bien, las mejores decisiones para el PRD, no, pero cuando tú estás viendo nada más por tu interés personal, como ha quedado manifiesto, bueno, pues entonces ya no toma las mejores decisiones. El caso El Cilide es decisión personal y por eso. Y otra cosa que quiero dejar claro para todos, desde arriba hasta abajo, lo que Candelario Pérez Alvarado haya hecho, es problema de él, no es mío. Desligado totalmente de Candelario. Totalmente desligado, este, él, yo siempre he sido muy respetuoso, lo quiero dejar en claro, que si ayudo a alguien a llegar a una presidencia de partido, a una diputación, yo no ando atrás de ellos vigilándolos, cada quien es responsable de sus actos. Bueno, él sí fue un personaje muy cercano, operadorito, aquí nos dijiste, somos uno mismo, casi casi. Sí, sí, bueno, sí. Aquí lo recuerdo. Sí, en lo político, no en otras cosas, inclusive cuando Candelario decide abandonar las filas del PRD, él me dijo que se mantenía firme, yo le creía en su palabra y a los, a la semana ya estaba en Morena, a partir de ahí de que no es leal en su palabra, no es leal conmigo, bueno, pues desde ahí no platico con él. ¿Hubo un rompimiento? Pues no rompimos, pero me queda. Distanciamiento. Distancia. Se enfrió la relación. Sí, totalmente. No tienes mayor relación hoy con él. No, absolutamente no. ¿Y su gente? Tampoco. Este, no, no tenemos nada que. ¿Le pegó a tu grupo? Se llevó. Pues se llevó su gente cercana, ¿no? Este, pero yo estoy trabajando abajo y la gente está bien, eso es lo que me interesa a mí, nuestra militancia, el pueblo de Tabasco. Oye, se ve difícil, Juan Manuel, perdón que lo insista, pero. Ve. Ve, Manuel. Estos escaloneos. Cuando empezó el PRD, era peor. Y también había gente que se plegaba al gobierno y también había gente que por su falta de experiencia política nos generaba mucho conflicto interno y fuimos, fuimos este, saliendo adelante y y la verdad es que logramos conformar una una fuerza política bastante importante en el estado hasta llegar a la gubernatura. Bueno, y al llegar a la gubernatura estamos teniendo un tropiezo fuerte porque no hubo los resultados esperados, pero la gente ahí está, la experiencia de muchos compañeros militantes ahí está también y el interés de seguir militando del PRD también está. Entonces eso es para mí lo más importante. Gracias a Guadalupe García, te pide un número telefónico. Y fácil, fácil, no hay nada en la vida, siempre hay que luchar, y más cuando se va por por los puestos de poder. Si nos das el número. Así, sí, ahí está, noventa y nueve. Treinta y uno, noventa, treinta y uno, treinta y ocho. Mi mismo teléfono toda la vida. Romana, que Martínez de Teapa te dice que te acuerdes de don Román Perredista de Hueso Colorado y que te comuniques con él a un número, aquí da el número. Saludos a la familia. Está aquí en el reportaje Luciano Gómez que te pide un apoyo, aquí te va a abordar a la salida. El profesor Ignacio Hernández dice que bueno que está en el programa Fósil y te pide a banderas el problema en los jóvenes que no fueron aceptados en la UHA. Sí. ¿Te vas a meter al tema? Bueno, vamos a tratar de de mediar hasta donde sea posible. Bien, hay otras muchas llamadas, Juan Manuel, que yo te entrego, ya no nos da tiempo, no nos da tiempo tampoco hablar de lo del acuerdo de que se llegó a en el asunto de CFE y el adeudo histórico, pero más adelante regresas. Que respeten a la gente que no tiene ingresos, que respeten a la gente que está muy pobre, que no le vayan a cortar la luz. Esa sería mi petición muy formal a al gobierno de. Ya no va a ser bandera para el PRD, el tema de resistencia civil, a como lo fue por muchos años y reconocido por los propios sectores PRDistas. Bueno, pues este ya veremos cómo resulta el programa, yo espero. Mira, es es un programa bueno, la tarifa 1F beneficia a todos los tabasqueños y eso es una lucha de nuestro partido durante veinticinco años, qué bueno que se esté dando este final, pero el borrón y cuenta nueva va a ayudar a quienes tienen ingresos. Me quedo entonces con tu palabra, con esto último que dices, ya veremos. Sí, ya veremos. Gracias Juan Manuel Fósil. Ya veremos, dijo un ciego y lo llevaban jalando, así es. Vamos a la pausa, regresamos.